Un equipo internacional de expertos en patologías liderado por la OMS se ha reunido con sus homólogos chinos en Beijing para abordar la epidemia del nuevo coronavirus. El jefe de la organización ha expresado en las redes sociales su esperanza de que esta colaboración ayude a paliar la crisis tanto en China como en el resto del mundo. La OMS hizo declaraciones con un tono cauteloso este domingo al valorar el futuro de la epidemia y declaró que es imposible de predecir.